Todo ejercicio físico, por el solo hecho de ser una gesticulación, ya tiene poder. Por lo menos para quemar grasa. Lo que no existe en ninguna categoría de ejercicio físico, sea tensibilidad o sea lo que sea, es poder mágico. Se llama hacer mágico los ejercicios de tensibilidad por literatura, por marketing, para venderlos. Pero no existe el poder mágico. El único poder que existe detrás de todo lo que hacemos es el poder de percibir. Y eso es lo que le da poder a las cosas, lo que le transmite poder a las cosas. Ahora mismo, respecto a la tensión, Castaneda dijo que lo sacó del sueño. Extendiendo el lenguaje de Carlos, que me parece que lo entiendo un poco en ese sentido, lo que te quiso decir es exactamente lo contrario. Estaba diciendo, practícalo en el sueño si es que quieres que te sirva para algo. Porque si no lo practicas en el sueño se convierte en una actividad rutinaria. Por ejemplo, estas personas de la tensibilidad que repiten una y otra vez en vigilia, los mismos ejercicios simplemente han incorporado una nueva rutina a sus vidas. Una nueva rutina, así de simple. Decir que la tensibilidad tiene el intento del Nahual, es como cuando un cristiano dice, no, es que esto tiene el intento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una tontería. Tú te vas a zapar por lo que tú hagas, por tus propias obras, no por el intento de ningún Carlos Castaneda ni de nadie así. El mismo Castaneda se sentía asqueado cuando le hablaban de esa manera. Decían, hay gente que si yo los dejo me besarían la mano. Decían, escribió muy claramente, transfiere tu confianza a ti mismo. Mi opinión sobre el mundo no es más que una interpretación. Entonces no hay intento del Nahual. Hay simplemente un conjunto de ejercicios que tú sabrás para qué los usas. Para construir rutinas o te los pones como un reto del sueño, que en ese caso ya cambia la cosa. Si tú te propones practicar un pase mágico en el sueño esta noche y lo logras, eso está muy bien. Y después tienes que desecharlo y buscarte otro, y después desechar los pases y buscarte otra cosa, porque hasta el sueño se puede volver rutinaria. Es un ejercicio. Sí, también como en el caso del fuego interno, se hace invitación a despertar esto. Y justamente tanto las experiencias que vivimos en vigilia, cuando las podemos controlar o las podemos experimentar en el ensueño, nos permite conocer de una forma muy interesante. Igual palabras faltarían para describir todas las sensaciones que se dan en ese proceso. Por eso es que los invitamos a que estén insistiendo en el soñar, en abrir los ojos estando dormidos, porque ahí no se necesita otra cosa. No te tienes que poner de cabeza, ni decir mantras, ni nada. Está la llave en uno mismo. Entonces, y en función también a la convicción que una ponga en la voluntad, y al intentarlo, porque igual puede ser algo no tan sencillo. Puedes estar ahí una semana o un mes intentando y no lo puedes hacer. Hasta que un momento igual te relajas y fluye. Entonces, eso también es importante. No hay que obsesionarnos ni frustrarnos. Hay que fluir en ese sentido. Y despertar ese fuego interno que tenemos todos, porque muchas veces tenemos nada más una chispita, así que tiende a consumirse, pasa la vida y sientes que se va extinguiendo eso porque te hace falta llenar. ¿Y qué se necesita para que ese fuego interno se despegue? Si tenemos esa chispita, pues aventarle leña de experiencias, de sensaciones. Y eso es lo que le va a dar ese combustible para seguir creciendo y expandiendo la percepción que es algo importante. Oye, ¿alguna cuestión? Si yo quisiera preguntar, ¿en qué consiste la técnica del desueño? Y bueno, respecto a esto, yo quiero también preguntar. Yo que si nunca recuerdo mis sueños. O sea, yo creo que en el año recordaré tres veces lo que soñé. O sea, está totalmente enterrado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Claro. Mira, por aquí tenemos a Pedro, que hace poco ensoñó, ¿verdad, Pedro? Por primera vez, ¿qué puedes decir de eso? Pues, con su pregunta, me contesté, Lo intentaste tres veces. Sí. Sí. Te voy a repetir para que se escuche bien. Ah. Y la primera solamente vi mis manos. Tus manos. La segunda me vi yo en los manos. Y a la tercera te diría, ¿qué es esto, no? Ya te diste cuenta que estaba pasando algo. Lo que estaba pasando es que él está aplicando su voluntad, incluso estando dormido. No hay que convertir el ejercicio del sueño en un mito. De hecho, todos le soñamos de alguna manera. Como ya les he dicho aquí varias veces, la primera educación sobre el control del sueño la recibimos al año de nacido, cuando los padres empiezan a intentar que no nos orinemos en la cama. En ese momento uno aprende a no orinarse en la cama. Y uno lo aprende incluso estando dormido. Y eso es control del sueño. Pero como los padres no saben, y la cultura no lo sabe, porque la educación no sigue, se queda ahí. Ya con eso basta. Sin embargo, con otras culturas, por ejemplo, de Mesoamérica, la educación seguía. Entonces nos ponemos otras tareas. Digamos, la mitad de la educación de un niño en México antiguo se esperaba que ocurriera en el sueño, no en la vigilia. En el sueño, de hecho, es mucho más eficiente el proceso de educación. Tú lo sabes perfectamente, Chauri. De hecho, de los cinco libros sagrados, por decirles sagrados, que había en Anáhuac, uno estaba dedicado enteramente al sueño y dos cronistas reportan que entre las asignaturas básicas estaba el sueño. Una de las cosas que hacía el maestro cuando los niños llegaban, es examinarle sus sueños, incluso por un sentido práctico, porque de esa manera el maestro se enteraba de cosas que el niño no va a decir de manera directa, por timidez o porque no se da cuenta de lo que está pasando. El maestro decodificaba esos símbolos. Pero esto tenía, en el nivel de decodificación de símbolos, todavía no estamos hablando de sueño. Estamos hablando de un sueño normal, pero tiene un efecto, es que el niño empieza a atender a sus sueños. Y de pronto surge, más en un niño que está lleno de energía, surge, aunque sea por travesura, la idea de, ¿sabes qué voy a controlar? En vez de soñar lo que estoy soñando habitualmente, voy a hacer otra cosa. Voy a volar, voy a buscar a alguien, voy a hacer maldades. ¿Ves? Después que eso pasa, el niño rompió una barrera, que es psicológica, porque se da cuenta que puede seguir siendo deliberado, incluso si está técnicamente dormido. Ocurren otros fenómenos paralelos. Es que el grupo de niños empieza a darse cuenta de que sueñan con las mismas cosas. Puede que se encuentren en los sueños e intercambien información. Tarde o temprano lo van a corroborar y alguna vez va a ocurrir. Por ejemplo, sueñas con alguien que te da un teléfono, llamas y resulta que es esa persona. ¿Ves? Y entonces empiezas a romper el paradigma de la razón. La razón es razonable porque procede dentro de ciertos límites, dentro de ciertas pautas. Se dice que si A es igual a B, entonces B es igual a A. ¿Ves? Pero si ampliamos esas pautas, resulta que ya la razón no sería, y ni tiene por qué ser razonable, es solo un aspecto de la realidad. Nosotros desarrollamos la razón por necesidades evolutivas. La razón es un producto, no es la base, no es la causa, es un efecto. Luego no lo explica todo. La realidad excede ampliamente la posibilidad de explicación de la razón. ¿Cómo explicar, por ejemplo, lo que pasa en la tercera fase del ensueño? De pronto tú decides no despertar al mismo mundo donde habías vivido, sino a otro mundo. Eso te puedo ver loco. Con un niño es más fácil porque, bueno, si sale un ser de la pared, el niño primero se asusta y después platica con él. Pero un adulto tiene la razón demasiado rígida y dice, eso no puede ocurrir. ¿Ves? Entonces vamos a excluir cualquier otra posibilidad, incluyendo que hay otras dimensiones en el universo. ¿Bien? Este, la técnica del ensueño comienza prestando atención a cosas sencillas. Por eso el primer ejercicio suele ser, búscate las manos cuando estés dormida. Si estás dormida y te ves las manos, obviamente estás cumpliendo con una orden que te diste en vigilia. Bueno, o con una sugestión que te dieron en vigilia. Es por eso que las manos aparecen desde la época de las cavernas como contraseña del sueño. Por lo que quieras las vas a ver. Y la mano además se convierte en un emblema muy poderoso a través de la historia de la religión. Después se va desvirtuando y demás, pero todavía en Anáhuac, por ejemplo, el Papa recibió el nombre de la mano. ¿Ves? Entonces, la mano tiene un simbolismo, el simbolismo creador y todo lo demás, pero también es algo que llevas inmediatamente contigo, entonces es muy fácil te encontrar en los sueños. Después te pones tareas más difíciles, como buscarte, no sé, soñar, que entras a tu habitación y te ves dormido sobre la cama. Eso da una sacudida durísima. Después, este, va a ocurrir cosas como esta. Un día despiertas, te levantas, empiezas a trabajar, y de pronto ves que todo se está poniendo absurdo y descubres que sigues dormido. Y entonces te vuelves a despertar. Cuando te despiertas tres o cuatro veces seguidas, ¿a quién le ha pasado eso aquí? ¿A ti también? Empiezas a inquietarte por lo siguiente. Dices, bueno, entonces, ¿cuál es la realidad? En ese momento se cae la idea de que la realidad es algo externo a uno. Y empiezas a incorporar esta otra idea. La realidad es una interacción, el resultado de una interacción. Una interacción entre la energía que no tiene forma propia y la capacidad de percibir. Que es la capacidad de darle forma a la energía. Eso cambia radicalmente el mundo. Una vez que renuncias a describir el despertar como realidad y el sueño como fantasía, y empiezas a centrar el concepto de realidad en el acto de percibir y no en el estado en que existe la conciencia, en ese momento, las cosas se empiezan a poner mágicas por usar la palabra. Empiezas a desarrollar lo que llaman poderes y ahí hay que controlarse. Porque se puede meter también en un camino que conduce a la locura. Por lo tanto, el requisito del soñar es ser sobrio. Es preferible que te veas las manos y renuncias a lo demás. Si apareces maestros conturbantes y te dan lecciones y demás en tus sueños, desconfías. Probablemente es tu imaginación. Hay un asunto que tocó Pedro hace un ratito. Porque Pedro estaba leyendo a Castaneda y resulta que don Juan le dijo, ¿cómo te dijo? ¿Cómo dice el libro? Se dice don Juan de Castaneda que ir a las comunidades fue de suero para... Para la energía. Sí. Mira, no es que no sea bueno. No hay que ver el mundo en términos de bueno y malo. Sino de me conviene o no me conviene en este momento. Porque ellos estaban en un estado muy particular. Ellos eran gente de la tradición. Y este... Iban... A ver, ¿por qué tú crees que las pirámides tenían una forma fálica? Entonces está calculado. Por supuesto. Los diseñadores de estos monumentos de la antigüedad incluso a veces pusieron los dibujos. Digamos, cuando vean dibujos mesméricos que se repiten uno al lado del otro, busca un punto y vas a ver que hay un punto en que se montan y se mueven y hacen cosas. O vas a ver también en los espacios amplios que hay un punto en que escuchas el sonido que hay del otro lado. En fin. Estos espacios están calculados para jugar con tus sentidos. Las pirámides en particular tienen una forma tal que cuando pasas o te vas acercando a algo así empiezan a llenarte y desplazan paran por un momento tu diálogo interno. Cuando te vas te vas con una sugestión muy bien clavada. Y para estos aprendices que eran gente de la tradición de plano les digo ¿sabes qué? Mejor ni vayas porque me vienes con la idea de que los antiguos eran grandiosos y perfectos y nosotros somos unos imbéciles y no es así. Eran seres humanos con todo lo que llevan. ¿Te das cuenta? Y nosotros también somos seres humanos. Primero sea independiente de ellos. ¿También menciona ahí de los atlantes que eran una partida? Sí, mira cuando te comes un peyote tú ves bailar a los atlantes o se levanta el chamol eso es lo de menos. Ya son alucinaciones. La parte inicial de la práctica al principio es ser sobrio. Así que si vas a Tula buscando que el chamol respire como sé que hay varía gente que lo hace bueno a lo mejor te puedes sugestionar y ver que la piedra respira ¿ves? Pero eso no significa nada en tu camino. Lo importante es por ejemplo que te pongas una tarea por sencilla que sea y la cumpla. Digamos yo quiero estudiar japonés en mis sueños porque en mi vigilia no tengo tiempo. Entonces quiero estudiar japonés y aprendes japonés pero que sea japonés ¿ok? No cualquier impacto. Multiplicas tu vida no solo porque dormimos ocho horas que es un buen espacio de tiempo sino porque el espacio del sueño es subjetivo y puedes estirarlo hasta el infinito. Un resultado de aprender a ensoñar o de cultivarse internamente es que si bien el calendario te dice que tienes tal edad subjetivamente empiezas a sentir que tienes otra y algo muy concreto y esa otra es el resultado de un conjunto de experiencias que al alinearlos tú dices esto solo puede caber en tanto tiempo. entonces no es que sea malo ir a estos sitios al contrario nosotros vamos a esos sitios para aprender pero es como si vamos a una iglesia católica tienes que ir con toda tu integridad no vayas predispuesto a caer de rodillas frente al altar porque entonces ahí en el altar sabes que es lo que está viviendo está viviendo un ser inorgánico está viviendo un demonio es lo que está viviendo ahí en el verdadero sentido del término que por supuesto va a manipularte y va a hacer que tú hagas lo que él quiere entonces hay que ser cuidadosos con estos monumentos de los antiguos nosotros empleamos el pasado de México como metáfora como plataforma como sugerencia ¿ves? pero no es el objeto de la búsqueda en esta escuela por lo menos ¿ves? este digamos la literatura de los antiguos está llena de consejos que son fabulosos de joyas literarias que hay que rescatar hasta ahí está bien pero si uno no practica en uno mismo nada de eso sirve lo peor que podemos hacerle al legado anahuaca es considerarnos herederos del legado anahuaca cada partícula de cultura del pasado costó sacrificio costó esfuerzo una vez que uno la